El primer bebé del año 2009 Primer bebé del año 2009 Bueno, aquí estamos con su mamá, con sus hermanitos Bueno, Jorgelina, contanos ¿Cómo se llama el primer bebé del año? En lo que se refiere aquí a San Jerónimo Norte, ¿no? Jano, Jano Singalín Bien En el caso tuyo, por favor, decinos tu nombre, el nombre del papá, los hermanitos Jorgelina, Cuniché El papá es Sergio Singalín Los hermanos son José, el chiquito, Alberto y Augusto Muy bien, bueno, la familia aquí casi completa, papá, trabajando a esta hora, ¿no? Bueno, contanos, ¿cuándo nació Jano? El 2 de enero, a las 3 y media de la tarde Nació en San Jerónimo Norte, en otra localidad No, nació acá, 4 kilos 120 pesos Bastante grande el muchachito Bueno, ¿y cómo fue la parte de esperar al bebé? Bueno, con todos los hermanitos y con distintas edades, mucha expectativa Sí, esperábamos la hermanita Por ahí, pero bueno, llegó el hermanito No, pero bien, fue bien Fue bien Bueno, ¿y qué pasa durante la noche? ¿Se porta bien? ¿Es tranquilo? A veces, anoche molestó bastante Como todo bebé, ¿no? Todo bebé Bueno, y hay un hermanito, ¿no? Que se lleva, que es de pronto el que más cerquita va a estar a Jano en edad, ¿no? ¿Y cómo se porta el hermanito? ¿Bien se porta el hermanito? ¿Cómo se porta José? ¿Bien se porta José? ¿Sí? Sí, dice que sí Bueno, ¿fue parto natural? ¿Fue cesárea? César Sí Bueno, ¿quién eligió el nombre, Jorgelina? Mamá 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 Gracias.